Música Ayer pude recordar lo que mi abuelo decía Que le contaba a su hermano cuando iba de cacería Agarraba su fusil, el macuto y la canana Armaba la caravana, llevaba al perro algo así Ay, mi hermano, al pasar por la vereda Ay, mi hermano, al pasar por la vereda Sentí un puerquito en la yuca que hacía así Corru, corru, corru Y una vuelta, no lo hallé, otra vuelta Lo encontré, alza el fusil y disparé Pum, pum, ay, lo maté Ay, mi hermano, qué graciosito pasé Qué fuerco más bandolero Pensé y dejé a correr, mira, tú ves Ay, mi hermano, qué grande susto pasé Tan pronto el cerdo me dio Enseguida echó a correr, mira, tú ves Ay, mi hermano, qué grande susto pasé Tan pronto hizo, curru, curru, curru Aquí mismo lo encontré y tú, vale Ay, mi hermano, qué grande susto pasé ¡Dispárale! Vamos, campeilano ¡Ajá! ¡Juévala, Juévala, Chiro! Ay, mi hermano, qué graciosito pasé Ay, mi hermano, qué grande susto pasé Que fuerco más bandolero Enseguida se echó a correr, mira, tú ves Ay, mi hermano, qué graciosito pasé Se quería comer la yuca y por eso yo le tiré y lo maté Ay, mi hermano, que grande es un topazén Ahora con sabor a yuca yo me lo voy a comer pero que tú coges Ay, mi hermano, que grande es un topazén Ay, ya la yuca este puerquito no se vuelve a comer, ¿o sabes? Ay, mi hermano, que grande es un topazén Pero que fue que un mal bandolero enseguida me llegó a correr miradubes Ay, mi hermano, que grande es un topazén Todos salen pa' la calle, todos salen del colá La parola va luciendo con saque de carnaval La tambora va diciendo bam, 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 bing, bong, bong Que solo sabe a la conga, que solo sabe a gozar Todo salen pa' la calle, todos salen pa' la calle, todos salen pa' la calle Todo salen pa' la calle, todos salen pa' la calle La parola va luciendo con saque de carnaval La tambora va diciendo bam, 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 bing, bong, bong Que solo sabe a la conga, que solo sabe a gozar Pam, 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 bing, bong, bong Ay, pam, 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 bing, bong Ay, pam, 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 vamos a bailar Pam, 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 vamos a gozar Pam, 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 pam Rompelotino 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 Ay, para el rico, mira, te va a gustar Con el parampampampi pampar El parampampamparán que ya se va Ay, pero el canto que me la voy a llevar Dime que ya eres libre, como es el viento Dime que no me quieres, que ya me olvida Dime que ya no tienes ni un pensamiento Ni una sola esperanza que me dé vida Ni una sola esperanza que me dé vida Dime que ya eres libre, como es el viento Dime que no me quieres, que ya me olvida Dime que ya no tienes ni un pensamiento Ni una sola esperanza que me dé vida Ni una sola esperanza que me dé vida Mira que ya me muero, pues sufro tuyo Mira que ya me abruman, penas muy honda Mira que estoy muriendo, tu voz es tuyo Fuera después de muerto, que te responda Fuera después de muerto, que te responda Fuera después de muerto, que te responda Puisera después de muerto, mi amor Queda más triste, que te responde Mira que ya me muero, pues sufro yo Mira que ya me arruman, venas muy hongas Mira que estoy muriendo, tus voces murieron Pueda después de muerto, que te respondas Pueda después de muerto, que te respondas Música Cuando al fin te vayas, dime de qué es triste Yo sé que mas nunca, volveré a feliz Cuando al fin te vayas, sabré que te fuiste Para recordarme, como un costumbre Cuando al fin te vayas, porque no me quieras Yo abriré los brazos, si vuelves un día Cuando al fin te vayas, mira a ver si puedes Me veré en la copa, de tus alegrías Cuando al fin te vayas, miraré el camino Donde te perdiste, como una ilusión Cuando al fin te vayas, pídele al destino Que cure la herida, de mi corazón Cuando al fin te vayas, te dirán Si que he perdido la razón Dos venas aumentarán, porque ha muerto mi ilusión No te vayas, vida mía Cuando al fin te vayas, te dirán Cuando al fin te vayas, te dirán Que he perdido la razón Tus penas aumentarán, porque ha muerto mi ilusión No te vayas vida mía, te lo ruego por favor, es que tú eres para mí, mi más cierta inspiración. Hasta que te vayas te dirán, te he perdido la razón, soy un penacho a un ventana, porque ha muerto mi ilusión. Te lo digo y lo repito, que tú eres mi inspiración, yo quiero ser para ti, tu más cierto y fiel probador. Hasta que te vayas te dirán, te he perdido la razón, soy un penacho a un ventana, porque ha muerto mi ilusión. Cuando te vayas te dirán, que he perdido la razón, soy un penacho a un ventana, porque ha muerto mi ilusión. Caminarás por el mundo, con el cuerpo y el alma vacía, es que lo dejaste todo, pero te llevaste en mi vida. Y cuando te vayas te dirán, que he perdido la razón, soy un penacho a un ventana, porque ha muerto mi ilusión. Si me entornarás algún día, con una muestra a un ventana, sin encontrarás más corazones, y un alma como la mía. Cuando te vayas te dirán, que he perdido la razón, tus penas a un ventana, porque ha muerto mi ilusión. En la umbría soledad de mis deligios, una luz encendieron las pasiones, que brillan como el sol de los martirios. Que entristecen los nobles corazones, que entristecen los nobles corazones. En la umbría soledad de mis deligios, una luz encendieron las pasiones, que brillan como el sol de los martirios. En la umbría soledad de mis deligios, que entristecen los nobles corazones. Que entristecen los nobles corazones. Ellas tienen el destino de los sirios, que prenden a morir sus ilusiones. Aquellos que de amor sembraron lirios, donde solo florecen decepciones. Ellas tienen el destino de los sirios, que prenden a morir sus ilusiones. Aquellos que de amor sembraron lirios, donde solo florecen decepciones. Donde solo florecen decepciones. Tu sabes como estoy sufriendo, tu sabes que no puedo más. Tu sabes que me estoy muriendo, por tus celos nada más. Tu sabes que no estoy mintiendo, tu sabes que todo es verdad. Tu sabes como estoy pagando de tu alma la infiedad. Y así me estoy acabando, como el tiempo que se va. Y no vuelve más. Y no vuelve más. y no vuelve más, y no vuelve más. Tú sabes cómo estoy llevando, la vida así con mi dolor, tú sabes que me estás sembrando flores tegras de rencor, tú sabes que no estoy mintiendo, tú sabes que todo es verdad, tú sabes cómo estoy pagando de tu alma la inquietud, y así me estoy acabando como el tiempo que se va, y no vuelve más, y no vuelve más, y no vuelve más. Música 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 Música